En este video os voy a enseñar que vais a poder conseguir este camuflaje totalmente gratis de una forma muy fácil y muy rápido aquí en Call of Duty Warzone 2. ¿Estáis cansados de estar jugando a Warzone o cualquier otro videojuego y que cada dos portes os eche de la partida por mala conexión o que directamente vayáis a ping muy alto dentro de la partida? Pues no os preocupéis que aquí os presento la solución que es Herab Booster. Herab Booster gente es una aplicación que os va a permitir resolver todos estos problemas, ya que con solamente descargando la aplicación y activándola, pues estamos resolviendo todos estos problemas de conexión y podemos jugar a un ping mucho más estable y sin que nos eche el servidor del juego de la partida. Así que aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado gente os dejáis el link directo para que os descarguéis esta aplicación y que ya resolváis todos estos problemas de conexión. Ahora sí, vamos ya con el video. Y bueno gente, en el día de hoy ya han activado las nuevas recompensas totalmente gratis que faltaban en el evento de Halloween. Entre esas recompensas tenemos la recompensa más top que es este camuflaje que costará toda esta cantidad de almas. Para poder conseguir este camuflaje de una forma muy fácil y muy rápido, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. De primeras gente lo que tenemos que hacer es simplemente iniciar una partida aquí en el mapa de Almadra de noche. Y cuando estamos aquí ya en la partida gente, lo que tenemos que hacer ahora mismo es simplemente dirigirnos directamente aquí a la zona del observatorio. Y cuando estamos aquí ya en el observatorio, lo que tenemos que hacer ahora mismo es simplemente dirigirnos justamente aquí a la zona subterránea que hay en esta localización. Y ahora aquí gente, en la zona subterránea lo que tenemos que hacer ahora mismo es simplemente ir a abrir el máximo número de cajas legendarias que nos encontremos en esta zona. Ya que por cada caja legendaria que abramos, 100% nos aseguran un alma asegurada. Y aquí gente, en esta zona 100% encontraremos cajas legendarias ya que aquí en esta zona está minado de cajas legendarias y en cada esquina 100% encontraremos alguna caja de ese estilo. Y haciendo esto gente, pues en unos 3 o 5 minutos podéis conseguir las 20 almas que podéis asegurar en solamente esa partida. Y cuando ya tengáis gente, las 20 almas ya ahí aseguradas, por lo que tenéis que hacer ahora mismo es simplemente abandonar la partida. Ya que no es necesario que terminéis la partida que estáis jugando, sino con solamente abandonar, pues ya tenéis las almas ahí guardadas. Pero si por eso ya gente, no os gusta este método ya que es un método algo aburrido para vosotros, por lo que yo recomiendo gente es que os metáis al modo juego de bloqueo, ya que en bloqueo también podéis conseguir almas rápido. En bloqueo las conseguireis de una forma algo más lenta respecto al método que os he hecho anteriormente, pero también lo podéis conseguir sin problema. El método es lo siguiente gente, os metéis aquí en el modo juego de bloqueo, y aquí en bloqueo lo que tenéis que hacer es simplemente matar enemigos. Ya que por cada enemigo que matéis aquí en bloqueo 100% os soltará sus almas, y cuando ya tengáis las 16 almas ahí aseguradas, por lo mismo, abandonéis la partida, y luego seguís con el mismo método en bloqueo. Así cual chavales, este ha sido el video de hoy, espero estar hoy, y ahora sí lo vemos en el próximo video. Adiós, chao. Adiós, chao.